El miedo a fracasar es el enemigo número uno de cualquier proyecto que tengas en la cabeza, que hayas pensado, que estés visualizando. Llámese negocio, llámese mudarte de país, llámese emprender una carrera nueva, llámese regresar a tu peso saludable, cambiar de estilo de vida, cualquiera que sea tu sueño. El miedo a fracasar casi siempre está ahí en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo del caño. Hay una espinita que se ve como miedo al fracaso, pero no se manifiesta como miedo al fracaso. Excusas como, por ejemplo, tengo que pensarlo bien, es que no sé si este es mi momento, es que yo no estoy segura o seguro si yo estoy lista o yo tengo la capacidad en el fondo, detrás de esa excusa, detrás de esa cortina de supuestamente no encontrar el momento, no sacar el tiempo. Lo que hay es un terror, no miedo, hay terror, pánico a fracasar. Cuando te aferras al fracaso, el fracaso se aferra de ti. Pero, ¿y cuándo lo sueltas? Cuando te das cuenta que el fracaso no es real, que ni siquiera existe y no tienes ya de qué agarrarte. ¿Cómo esto cambiaría las circunstancias, las decisiones y los próximos pasos en tu vida? Quédate por aquí, que de eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a miércoles de Tema Libre y aunque estamos en la conversación de creación de negocio, quise hacer una pausa para hablar de ti. Para hablar de ese miedo que a pesar de que tú me estás escuchando hablar de que si los clientes, que si el cliente ideal, que si el problema te resuelve, que si todo está, este revolución técnico de la parte de emprender, tengo que decirte que sigue siendo la constante lo que está pasando en tu cabeza, los pensamientos. Los pensamientos, como te dije hace unos cuantos episodios atrás, son el resultado de tu máquina de pensamientos y tu máquina de pensamientos es tu mentalidad. Cuando tú tienes miedo a fracasar, las posibilidades de que ni siquiera intentes algo, te superan. Porque intentarlo es casi sinónimo de estar dispuesto o dispuesta a fracasar. Y como le tienes pánico a la posibilidad de fracasar, pues con tal de ir a la segura, aunque lo que tengas hoy sea bien lejos de lo que tú quieres crear en tu vida realmente. Aunque eso sea una miseria, prefieres quedarte en la miseria que exponerte a la posibilidad de lanzarte y que salga mal. Y déjame decirte que tu cerebro, tus destrezas, tu vida ya conoce la ruta para llegar al sitio donde estás hoy. Llámese situación idónea, situación mediocre, escasez, abundancia, lo que sea que tú estás experimentando hoy, que a lo mejor te aferras a eso y con miedo a perder eso y quedarte sin nada si fracasas yendo detrás de tu sueño o detrás de tu proyecto de negocio. Detrás de todo eso, lo que quiero decirte es que siempre vas a encontrar la ruta de regreso a estar en la misma situación donde estás, incluso si te va bien. No te equivoques. Incluso si no fracasas, y hago comillas al aire, si no fracasas supuestamente y triunfas y tienes éxito, también vas a encontrar el camino de regresar al lugar donde te encuentras. Por eso es que yo machaco y machaco y recalco tanto el tema de que trabajes en tu mentalidad, porque si tu mentalidad tú no la evolucionas en tu punto de partida al crear tu negocio, puede que tengas éxito. Es bien probable que tengas éxito, pero si no sabes gestionar tu éxito, vas a encontrar el camino de regreso a tu punto de partida hoy. Y digamos que tu punto de partida hoy es un punto de partida quebrado, por ejemplo, o un punto de partida de miseria mental, emocional, no te sientes en coherencia con la vida que estás teniendo, con las rutinas que estás teniendo, con tus hábitos, con las relaciones, sientes que es una miseria. Y tú piensas que entretenerte en el proyecto de emprender está chévere porque te mantienes ocupada, allá afuera, ocupado. No te creas que porque el negocio le vaya bien, automáticamente, eso se transfiere a que a ti te vaya bien. Te puede ir brutal en el negocio y tú regresar a este estado o mantenerte en este estado de miseria mental, de miseria emocional, de miseria incluso cómoda. Así que hoy vengo a tener una conversación un poquito extraña contigo porque quiero invitarte a plantearte, a poner en duda hasta tus creencias originales y fundamentales de qué es fracaso y qué es éxito. Estamos demasiado obsesionados. Estás demasiado obsesionada. Déjame hablarte específicamente a ti. Estás demasiado obsesionada. Estás demasiado obsesionado con el éxito. Y creemos que éxito es igual a blanco, llena el blanco. Éxito es igual a guiar el auto tal, usar las carteras tales, hacer los viajes tales, comprarme la ropa en el sitio tal, irme de vacaciones al sitio tal, etcétera, etcétera y etcétera. Tenemos unos símbolos mentales que la sociedad o la familia o la cultura ha colocado ahí y tú te lo has creído, que éxito se ve de esa manera. ¿Y sabes qué? Muchas personas tienen éxito en un aspecto de su vida y son fracasados en otro aspecto de su vida. Tienen éxito financiero, éxito en el negocio y una vida en pareja miserable, una vida familiar inexistente, una salud emocional hecha a pedazos. No estoy diciendo que eso va a pasar, o sea, no estoy diciendo que porque te vaya bien financieramente la consecuencia es que vas a estar dañado en estas áreas. No, lo que te quiero decir es que no confundas una cosa con la otra, porque el éxito también va a depender mucho de tu propia perspectiva del éxito, ¿verdad? Si tú me hubieras preguntado a mí hace 10 años, 15 años, ¿qué era éxito para mí? Yo te hubiera dicho, ¿cómo se ve el éxito para mí? Yo te hubiera dicho, qué sé yo, hace 15 años te hubiera dicho, si tuviera un salario de 100 mil dólares, si tuviera un auto no sé cuál, si tuviera una casa de tanto tamaño, con tales cualidades, con tantas habitaciones, con esto, 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 esto y esto. Han pasado los años, mi perspectiva del cambio ha evolucionado, ha trascendido, pero también es muy distinta a cómo yo se veía la vida hace 10, hace 15 años. A lo mejor hay alguien aquí oyéndome y hace 15 años estabas en la escuela todavía. A lo mejor hay alguien aquí oyéndome y todavía hace 15 años no sabía lo que quería la vida o estaba convirtiéndose en mamá o hace 15 años. O sea, yo sé que aquí tenemos, o sea, tenemos la posibilidad de que 15 años para ti representen una transición importante de un estilo de vida a otro, de una época de tu vida a otra. Y lo que te quiero decir es que lo que determina si tuviste éxito o fracasaste es tu decisión de continuar. Apúntame el dato por ahí. Porque a veces le hemos puesto, y te lo digo porque socialmente le llamamos fracaso, por ejemplo, a que algo no salió como esperabas, a que te quitaste. Ah, mira, esta persona estaba estudiando leyes y en el último año vino y se quitó. Ay, bendito, fracasó ahí en su proceso de estudiar. ¿Quién te dijo que eso es fracaso? Una persona que está estudiando la carrera equivocada, que en el fondo no quiere ser abogado, no quiere estudiar derecho, lo está haciendo por complacer a la familia, lo está haciendo por complacer a su ego, lo está haciendo por 25.000 u otras razones. Y se da cuenta en el proceso que eso no es lo que quiere en su vida, que no quiere hacerlo y que además lo está haciendo por complacer a otros, no a sí mismo. Dejar a tiempo una carrera que te está haciendo perder el tiempo y el dinero también porque terminas endeudándote, pagando unos estudios que vas a tener que estarlos repagando el resto de tu vida. Parar a tiempo algo que no va por el buen camino, que no va hacia tu mejor versión. Eso es un fracaso. O sea, divorciarse, por ejemplo, que mucha gente ve el divorcio como un fracaso. Una relación que no va para ningún lado, que por más que trates de disimularlo, ya no va para ningún lado, no pare más. Por darte un ejemplo, salir de una relación de maltrato, de una relación tóxica o de una relación que simplemente no funciona. ¿Eso es fracasar? Yo pienso que no. Y aquí es que te traigo mis dos centavos con relación a este tema. Que tú sigas tus sueños, que tú sueltes cosas, sueltes paquetes en el camino para ir detrás de tus sueños no es un fracaso. Es una elección que te acerca a la vida que quieres vivir, a las metas que quieres manifestar. Pero cuando le das tanta importancia al fracaso, el fracaso se parece al miedo en el sentido de que mientras más atención le prestas, más crece, más se esponja, más se personifica. Yo te he dicho muchas veces que el problema nunca es el miedo, ¿verdad? Cuando hablamos de miedo te digo, mira, el problema es que no es el miedo. Es lo que tú haces cuando sientes miedo. Es en quién te conviertes cuando te vuelves una persona miedosa. Las inseguridades que te trae, los pensamientos que te genera, las decisiones que tomas cuando estás bajo miedo. Lo mismo sucede con el tema del fracaso. El fracaso, cuando le prestas demasiada atención al fracaso, a un supuesto fracaso o a la posibilidad de fracasar, le estás dando demasiada atención. De hecho, lo conviertes en un personaje tipo villano de la película y toda la vida el camino vas a estar antagonizando con este rival invisible, porque está más que en tu cabeza, que es la posibilidad de que las cosas salgan mal. Y al final de cuentas, cuando tú le preguntas a alguien, ¿por qué te tienes tanto miedo a fracasar? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tratas ese negocio y no te sale? Si le metes y le metes y le metes y invertiste un dinero y no sale. Y pasó el tiempo y no sale. ¿Qué es lo peor sote que puede pasar? De verdad, pregúntatelo, porque aquí es donde viene y se ve un poco absurdo el tema de la obsesión con el fracaso o con el éxito. En el peor de los escenarios, me gustaría que te lo puedas imaginar, porque siempre vas a encontrar el camino al punto donde estás hoy. Este camino ya está aclimatado con tu mente, ya está aclimatado con tu situación mental. Llámese otro empleo, llámese empezar tu negocio, llámese la situación equifinanciera, la cantidad de dinero en el banco tal. Ya tú estás en esa vibración, ya tú estás en ese nivel, en esa frecuencia vibratoria. Así que es fácil regresar a lo que conoces, no solo porque en tu mente resulta familiar, sino porque estás en esa sintonía. Pero cuando eliges este camino de emprender, quiero que sepas que cada cosa que en el mundo real allá afuera se ve como fracaso, desde la perspectiva de una persona que está emprendiendo con proyectos, por ejemplo, de negocio, no se ve como un fracaso. Cada supuesto fracaso allá afuera, acá adentro se ve como que uno menos en la lista. Tenía que pasar por cinco, tenía que pasar por diez, tenía que fracasar tres veces antes de haber con la posibilidad que de ver la mesa de donde estoy a un proyecto iluminado, con abundancia, con gozo. Tiene todo que ver con tu percepción de que si es posible o no es posible fracasar. ¿Y qué es lo que estás creando? ¿Para qué estás en este camino? ¿Para qué es? Al final de cuentas, sea que tengas éxito supuestamente o tengas fracaso supuestamente, al final de cuentas, lo que se escribe en el libro de tu vida es cómo fueron tus días, cómo fue cada mañana durante este verano, cómo fue cada noche durante el otoño que se acerca, cómo fue cada almuerzo durante la temporada navideña. La vida va y la vida ocurre en esos momentos. Así que vamos a salirnos un poquito de la obsesión con el dichoso fracaso y entiende que el fracaso, mientras le prestas atención, aunque no haya habido un fracaso, le prestas atención a la posibilidad de fracasar. O a un momento en tu vida en que tú consideras que fracasaste en algo, lo único que estás haciendo es inyectando de atención ese sentimiento y cuando le prestas atención, se crece, se esponja, da frutos. Y estos frutos alrededor del fracaso, lo único que hacen es bajar tu energía, bajar tu vibe, bajar tu frecuencia y ponerte a vibrar en una frecuencia de escasez, de miedo, de abandono. Al final de cuentas, el verdadero miedo real de las personas que están experimentando este miedo obsesivo al fracaso, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en el fondo, no es miedo a fracasar. Es miedo a lo que otros digan de tu fracaso. Ahí es que se sabe si el gas pela o no pela. Ahí es que está el masagote. Ahí es que está. No es el fracaso en sí, porque tú, hasta tu subconsciente sabe que si fracasa, a veces hasta mejor, porque salí de esto y ya sé que esto no funciona. El asunto aquí no es ese. Es como tú quedas frente a otro. ¿Qué diría mi jefe que le renuncié y ahora vengo y monto este negocio y fracaso? ¿Qué diría mi mamá después que me cantaleteó tanto que no me arriesgara que esto no era para mí? ¿Qué diría mi pareja si le tengo que decir que esto no funcionó? Déjame decirte que la perspectiva que te estoy trayendo hoy es que el fracaso no existe. Lo que existe es el abandono a tus sueños. Lo que existe es colgar los guantes. Lo que existe es cuando decides y pactas dentro de ti la irreversible decisión de no voy más, de me quito. Y a eso le ponemos la etiqueta. En vez de, como si fuera un foreclosure de una casa, pues en vez de un foreclosure, un foreclosure de mis sueños. Le pongo el foreclosure yo misma o yo mismo. Se fastidió, se fue por el boquete porque yo lo solté. Porque yo o tú o el que sea decidió no ir más. Que es que esto es muy agotador, muy cansón, fantástico. Podías tomar un descanso y virar. Cuando decides dejarlo de lado y colgar los guantes, ahí tú provocas el fracaso. Pero el fracaso no existe en el mundo de las cosas. No existe en el mundo de la materia. No existe. Incluso si tú te pones a averiguar qué significa fracaso según la Real Academia Española. Mira qué interesante lo que yo encontré. En este diccionario de la Real Academia Española se define fracaso como mal logro o resultado adverso de una empresa o de un negocio. Mira qué interesante. La primera definición por la línea de negocio. La segunda dice suceso lastimoso, inopinado o funesto. O sea, lo asocias como con tragedia. Tercera definición. Caída o ruino de algo con estrépito y rompimiento. O sea, cuando se cae el vaso y se rompe en pedazos, ahí fracasó el vaso. Fracasó la cena. Fracasó la magia de este momento porque se cayó el paso y se rompió en vidrios. Y por último dice disfunción brusca de un órgano que no está en este contexto, ¿verdad? Pero quiero que veas cómo todas las definiciones de fracaso tienen una connotación como despectiva. Negativa, mal logro, resultado adverso en un proyecto, en una empresa, en un negocio. Entonces, con razón, la obsesión con el fracaso, si nos estás metiendo el miedo al fracaso desde que nacimos. Si te caes caminando, no te caigas. No pasó nada. Ya pasó. Miedo a que aprendamos a procesar nuestras emociones. Miedo a permitirnos desarrollar destreza. Y le hacemos lo mismo a nuestros niños. Ay, no, que así te ves feo llorando. Ay, no, que las nenas lindas no lloran. Ay, no, que los nenes no lloran. Ay, no, que no. Entonces, ¿por qué? Estamos creándole un trauma a nuestros niños, haciéndoles pensar que fracasar está mal. Y a veces necesitan fracasar para desarrollar las agallas de continuar con la vida a pesar de los fracasos. Tú puedes tener un fracaso en un momento dado en tu negocio. Tú puedes tener un fracaso en un momento dado en tu vida. Y eso no te convierte en una persona fracasada. Por eso es que yo te invito constantemente a que te lances a hacer experimentos pequeños de cosas que puedas aplicar, aprender, implementar. Aunque tú digas, ¿pero para qué lo voy a hacer? Únete a un grupo de caminantes. Únete a un grupo de personas que corren en la pista los fines de semana o que corren bicicleta o que van a la clase tal de yoga. Pero unirte en espacios donde las personas te inciten, te motiven, se acompañen o compitan, según sea la naturaleza del grupo, te ayuda a darte cuenta no solamente de, o sea, te disfrutas la experiencia, pero también desarrollas práctica. Práctica y error. Práctica y error. Cuando ven el momento de fracasar, chévere. Estoy aquí en el juego. Fracasé. Pero ¿sabes qué? Yo puedo perder un juego y aún seguir siendo un jugador estrella. Yo puedo perder un juego y seguir siendo un jugador con un desempeño top. Yo puedo seguir siendo el artista destacado, el atleta destacado, el empresario destacado y tener momentos de fracaso. Y eso no hace que yo deje de ser la persona en quien me estoy queriendo convertir. Que yo tengo una situación de negocios que me haga perder dinero no significa que soy una persona escasa. No significa que fracasé. Significa que tengo otras cosas que aprender, que tengo que subir mis estándares, pero ¿quién le pone el sello de fracaso? Y con eso te voy dejando. ¿Quién le pone el sello de fracaso eres tú? En otra conversación voy a hablar un poquito más del éxito, pero era importante hacer esta descarga sobre el tema del fracaso porque demasiadas personas me están escribiendo desde que estamos anunciando el evento del 14 de agosto, que de hecho, si no te has registrado, este es el momento de que lo hagas. Se está acabando el tiempo. El taller es el lunes que viene, o sea, dentro de cuatro, cinco días. Entra el enlace aquí en las notas del episodio. EmpiezaTunNegocioOnline.com EmpiezaTunNegocioOnline.com Presiónalo, te registra, y si eres nuevo en la lista, tienes que ir a buscar ese email para confirmarlo, y entonces estás completado o completado, ¿ok? Este tema del fracaso y del éxito es un tema que yo abordo en este taller que voy a estar ofreciendo sobre creación de negocios, pero sobre todo es importante que tú te des cuenta que nada de lo que tú hayas colgado a los guantes se tiene que quedar con los guantes colgados. Tú puedes haber colgado los guantes por un tiempo. Tú te puedes haber frustrado con todo derecho de que las cosas no salieron como esperabas por un tiempo, pero ¿de qué forma te sirve seguirte culpando? ¿De qué forma te sirve seguirte acusando? ¿De qué manera te sirve? ¿De qué manera nutre tu espíritu, expande tu capacidad de manifestación mientras tú te sigues diciendo que el fracasor es tú, que no tienes la experiencia? Eventualmente vas a tener razón. Eventualmente vas a buscar la evidencia de que no tienes la experiencia, de que no tienes la preparación. Y yo te vengo a decir, haz las pases con el fracaso. El éxito se conquista de fracaso en fracaso, ¿ok? Sin perder el entusiasmo. El general Winston Churchill decía así, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Creo que fue Winston Churchill, no me acuerdo bien el autor. Así que te recuerdo que cuando te mantienes enfocada o enfocado en tu proceso, en tu aprendizaje, a pesar de las caídas, te vas a levantar y vas a continuar. Y si me estás escuchando, engavetaste un proyecto, no le diste más vuelta a algo que estabas creando, es momento de que retomes y digas, ¿sabes qué? Yo voy a meterle mano a este miedo al fracaso porque no se trata de dejar de sentir miedo. Lo humano, lo normal, lo natural, lo saludable es que sientas miedo y vente otras emociones más. Lo que no está necesariamente humanizado es permitir que tu miedo te controle, permitir que el miedo a fracasar decida por ti, ¿ok? Así que este es un tema que estaremos elaborando durante el día, pendiente a los lives de Instagram, que estoy todos los días desde la semana pasada haciendo live a través de Instagram. Algunos lo he hecho bien temprano en la mañana, otros más tardecitos, pero han estado súper dinámicos. Así que vamos a continuar esta conversación durante el día de hoy a través de Instagram, pendiente por ahí a tus historias, a las notificaciones. Que tengas un feliz miércoles de tema libre. de tema libre y si este tema, este episodio dejó una cosquillita en tu corazón, déjamelo saber. Déjamelo saber porque llevo tiempo aguantando la conversación del fracaso y del éxito y creo que es un tema del que hace falta abundar un poquito más. Así que tu feedback súper importante, le puedes sacar un screenshot al celular, lo subes a tus historias y me taggeas como arroba renuncia feliz. Y por supuesto, si no te has registrado al taller, tienes la oportunidad de hacerlo en estos momentos entrando al enlace que está aquí en las notas del episodio. Feliz miércoles de tema libre. Me despido por hoy y hasta la próxima. Bye, bye.